Aquí San Juan al aparato, como siempre en un aeropuerto, corriendo, que no llegamos. Vale, cambia como siempre, con alguna. Estamos yendo para Ecuador, vale, esta es la buena noticia. La otra buena noticia es que tengo pasaporte. Y la mala noticia es que igual no llegamos, porque ya han pasado 10 minutos del embarque. Pero es que estábamos haciendo... Ah, corre, corre. Estábamos haciendo algo realmente importante. Entonces, venga, tira, tira. Tira, que estás haciendo el entreno del día hoy. Venga, venga. Hostia, no, no. No nos despistemos que no llegamos. Hostia. ¿Tú crees que llegamos o no? Hombre, seguro. Sí, seguro, solo hace 10 minutos que ha cerrado el embarque. Hay, cuando ir corriendo, dice. Venga, venga. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Para ayudar. Tira, tira. Tira, tira. Va, perfecto. Y ahora, tíos, que hoy la sesión del entreno del día es doble. Madre mía, mejor tomárselo a cachoteo, porque como no llegamos, es que somos unos desgraciados, pero unos desgraciados. Pero bueno, es que no lo podíamos hacer de otra manera. Bueno, quizás sí, pero no habríamos sido nosotros. Venga, tira, tira. For Leoratius. Tengo que se me hagan los pantalones. Que me he desgastado de correr y se me cae. Míralo, míralo. Pero tío, que los pantalones van por encima del culo, cabrón. Tío, pero... Pero los Swaggers no. Señoras y señores, conseguido. Hemos sido los últimos del avión, pero hemos embarcado. No hemos perdido el vuelo de milagro. Mirad, nos lo hemos tomado, Peño, porque hemos dicho, si perdemos el vuelo, como mínimo tendremos un vídeo de puta madre para colgar. ¡Hola, tíos! Bueno, el tío está ahí todavía poniendo las cosas ahí arriba. Aún sudando la gotita, ¿eh? Está todo Dios sentado. Cuando hemos subido, la gente nos miraba con mala cara, porque ya estaban haciendo lo de... ¿Cómo se llama esto? Lo de llamada de emergencia. Pasajeros, cabilia, pasajeros, San Juan, por favor. Última llamada, opierden el vuelo y se van a tomar po' culo de la mierda. ¿Qué vamos a hacer a Ecuador? A presentar el documental que grabamos en los 240 kilómetros, corriendo en las zonas más afectadas para recaudar dinero para Unicef. Al final se han recaudado más de 100.000 dólares que habéis recaudado entre todos vosotros y que van directamente a Unicef Ecuador. Pero lo que os íbamos a contar ahora es qué hemos estado haciendo y por qué coño hemos estado a punto de perder este vuelo. Yo ya me estoy viendo a venir los comentarios. San Juan, la madre que te parió. Seguro que no lo has contado. Seguro que ya se lo pierdes porque lo has hecho a última hora todo. No puedo. Sí y no. Llevo despierto desde las 5 de la mañana teniendo en cuenta que este vuelo despega a las 12. Es que, claro, hemos esperado hasta el último día para tener un pasaporte. Recordáis que yo el pasaporte lo perdí en Ecuador. Ahí me hicieron un salvoconducto, pero ahora el salvoconducto no me servía, necesitaba esto. ¿Qué ha pasado? Llevamos todo el puto mes currando como desgraciados. Desgraciados. Y estos últimos días, como nos piramos una semana a Ecuador y luego al volver nos vamos directamente, prácticamente, para Sierra Nevada y luego nos vamos al rodaje de un programa de tele que ya os explicaremos. Y luego después de esto, se toca la prospección de la Madrid-Lisboa que estaremos una semana ahí entrenando. Y luego después de esto vuelvo y me voy dos semanas de vacaciones con Zayo. Pues ha pasado que teníamos que dejar tantas cosas hechas que Pelayo, Horatius y San Juan hemos ido de reputo culo y no habíamos podido hacer esto porque estábamos todo el día haciendo propuestas de marcas, reuniones, poniéndonos al día con el curro de la oficina de la nueva agencia, etc. Entonces, esta mañana, 5 de la mañana, suena el despertador y 1. Tenía que hacer esto. 2. Tenía que hacer la esta, que es el papel para entrar en Estados Unidos. Y 3 y más importante, esto la peña no se lo va a creer. Pero las 9 horas que tenemos ahora de vuelo hasta Miami y luego no sé cuántas más hasta Ecuador, 4 o más, va a aprovechar estas horas ni más ni menos que para acabar de montar el documental de Ecuador que proyectamos mañana. O sea que a día de hoy puede ser que el docu no esté acabado. No puede ser, pero podría llegar a pasar. ¿Por qué no está acabado de montar? Él ha ido montando toda la parte de vídeo. Y yo he estado escribiendo toda la parte, digamos, de historia, de voz de no. Entonces, hace dos días... Hace dos días estábamos grabando el entreno del día con Fugasti y de repente en su casa estaba mandando unos mails con mi portátil. Portátil comprado hace 6 meses, un Macintosh de 15 pulgadas, el top gama, el pepino, el number one. Y de repente el portátil cataclash. Primero el teclado, después el teclado, y después ya el portátil ya dejó de funcionar y ya para nada. Entonces, problema que había, que las versiones finales del documental las tenía guardadas dentro del portátil. Voy haciendo copias periódicas, pero justo las dos, tres, cuatro días antes, que es cuando en Mascaña la había metido, no tenía copia de seguridad. Ley de morfios. Esto pasó como a las 3 de la tarde. No pude mirar bien lo del portátil hasta las 7, 8, que es cuando acabamos de grabar con Fugasti. Con Fugasti y con Maciel. Y con Maciel, o sea, fue una tarde de locos y resulta que cuando llego a casa, voy a encender el portátil y ya ni siquiera encendía, señores. Portátil, caput, muerto. Fugasti me recomendó a Carlos, un buen amigo suyo, que es de soportemacbcn.com, que al día siguiente, a las 9 de la mañana, le llevé el portátil y él me dijo, Horacio, Horatis, no te preocupes. Esto lo solucionamos nosotros. Me dijo, en una hora te llamo. Ahora y un minuto, Carlos me llamó y me dijo, pásate por acá. Pues que me pasé y me dijo, mira, el portátil está jodido, hay que mandarlo a Apple porque esto tiene problemas que lo tiene que cubrir la garantía, o sea, que no te preocupes por el tema de reparación. Y digo, ya, claro, digo, Carlos, pero yo tengo una presentación en Ecuador, tengo que presentar el documental y qué coño. Que presento. Que presento. Y me dice, tranquilo, Horacio, ten. Me ha sacado un portátil. ¿Me ha sacado un portátil? Sí, un minuto y luego te explico. ¿Sabes qué? Estás suerte porque hay un plug aquí. Sí, pero el problema es que es demasiado alto. Es como la batería de autónoma. Sí, ¿tienes algo para plugarlo para la normalidad? No. ¿Como el adaptador? En la última línea. Es que aquí tenemos muchas veces que no hay enchufe, pero hay el típico enchufe del coche, de Mechel. Entonces estamos aquí intentando negociar a ver si... Nos pasamos el día mendigando cosas. Perfecto, me aprecio. Gracias. Disculpad, ¿eh? Nos pasamos el día mendigando cosas y pidiendo favores y... En cuestión, lo que iba, Carlos me dijo, Horacio, no te preocupes y para que puedas acabar tú de editar el programa, el documental me dijo, ten, te dejamos un portátil. He cogido el disco duro, te lo he metido en este portátil y este portátil es como si fuese tuyo, con todo el material y con todo. Así que, Carlos... No lo rompas este. No, no, este no. Bueno, estoy cuidando como si fuese oro. Yo pierdo pasaportes, tú rompes ordenadores y furgonetas y cámaras. Entonces, no romper nada. Nada. Y hay una cosa que no hemos explicado, que es que casi perdemos el avión porque, uno, yo estaba montando y editando el vídeo de Zugastia que visteis ayer, pero que para nosotros todavía es hoy, que estamos volando para ahí y había que dejarlo colgado. ¿Qué tendrías que ver y decir vale, desenfocado, enfocado? No, pues yo no veo una mierda de tío tampoco. Hostia, yo creo que estaré perdiendo vista, tío. No seguro, tío. Y por otro lado, porque yo he llegado al puto aeropuerto a las 7 de la mañana, uno, para hacer el pasaporte, dos, para hacer la esta y mientras esperaba hacer todos estos trámites, iba escribiendo la voz de Noff, que es la que saldrá en el documental, que en breve también colgaremos la semana que viene en youtube.com barra Valentí San Juan y luego me he ido afuera, ahí donde están todos los yorki ahí fumando, al ocultarlo y a grabarlo, y a grabar esta voz de Noff que luego se va a ver en el documental, que es tal que así. Cuando has pasado un terremoto, te levantas y sigues avanzando, no te queda otra. A veces incluso te sientes bien, tranquilo y afortunado porque saliste adelante, pero no puedes evitar lo peor de todo, el miedo y la incertidumbre, porque sabes que en cualquier momento llega una réplica. De repente miramos, hostia, 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 corre, que no se ha subido el vídeo, que teníamos que dejar, corre, corre y tal, mierda, la hora, la hora, y pasaban 10 minutos de la hora para el embarque, y por suerte este vuelo va retrasado, y no hemos corrido el avión. Lo tenemos.